Bueno, hola, soy Pid y este es mi grupo de Música NAB y vamos a hacer un vídeo explicando pues como surgimos como grupo y después personalmente nuestra historia musical, por así decirlo, sí. Y este vídeo básicamente lo hacemos porque nos lo dijo una suscriptora y nuestra primera fan que se llama Karolín. Así que nada, pues vamos a empezar hablando del primer grupo que tuvimos que fue Nacho y Pedro que se llamaba Más que Gis. De que venía de Más que Gais. No, no me venía de Más que Gais, venía de Más que Gais. Más que Gais, bueno. No sé, pues me lo pusimos nosotros, hermano, ¿qué? Lo pusimos nosotros. Sí, yo cuando vine ya estaba puesto, yo dije que lo mío no te lo he metido. Bueno, posteriormente yo mando. Sí, pero vamos, ahí ya me echaron del grupo porque no me comprometía. Lo que va a pasar aquí, básicamente. No, porque me comprometo con este grupo, ¿vale? No, pero en Más que Gis no me gustaba la música. No me gustaba. Estaba, estaba muy bien. No, no me gustaba, no me gustaba. Sí, 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 dilo, dilo. Es que igual lo veré con la chica. ¿El mundial? Es el mundial. A esa chica le tenía una ficha que creo que es la ficha más becha que tirar con el equipo. ¿A la cantante? Sí. Esa no soy por subir a YouTube. No. No lo cuento. No. No, no, no. No, no, no. Escúntalo, tío. Pues yo estaba, el día que me iba a liar con la primera chica con la que me lié, que todos sabemos su nombre, pero no la nombraré por su privacidad. Sí, sí. Esa no me gustaba. Bueno, pues resulta que estaba muy bien, tío. Un joven, un experto. Tenía mis hermanitos. En el estilo. Y había una chica por ahí que había venido a cantar, el grupo de los más que gays estos. Y la chica salió, no le conocía de nada, y me preguntó, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el concierto? Y yo dije, si hago algo absurdo y avergonzante, se me pasaba la vergüenza, entonces resulté directamente. El grupo está bien, pero yo había venido nada más que por ver que desnuda. Y la chica hizo así, se puso mazo de roja, le dijo a ver el tío, ¿qué pasó? Y dijo, no, este es mi novio. Y el tío, ¿qué? Que soy el batería, probablemente. No, no, era un tío que pasaba por allí. Y yo, bueno, pues ya. La música no moló, pero bueno, lo bueno es que nos presentamos un concurso y quedamos semifinalistas de la zona este. ¿Este? Y nada, fue lo más que llegó el grupo. Hubo cosas muy turbias. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, pues que era de Ampergum fue un tono que flipas. ¿Ah, sí? Y nos dieron la... Íbamos de los primeros y nos dieron la peor puntación para que no pasáramos. Así. Joder, pues no me acordaba de él. Sí, sí. Pero era feliz. Sí, yo era feliz pensando que le había gustado la segunda. Jajaja. Pero porque apoyo a los públicos que tuvimos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo flipaba también, tío. El que más flipaba era la canción. La canción no estaba mal, la verdad es que no me gustaba mucho la voz. Pero... A mí no me gustaba, sobre todo cuando fuimos a grabar... Era pop. Era pop, tío. Sí, era pop. Pero sobre todo cuando fuimos a grabar la canción, que... A ver, Miguel, que era el otro guitarrista que diga, y yo que éramos también. A ver, yo estaba empezando y era muy malo. Pero aún así, creo decir, el sonido que teníamos era más... mucho más rockero de lo que realmente salió cuando lo grabamos. Como es Alcalá, a un estudio. Y sonó, que parecía que había violines solo y no sé, quedó fatal. Pero a mí no me gustaba tener por ahí la canción todavía. Yo las tengo. Hoy es el día elegido. Dios mío. Ya no hay marcha atrás. Dios. Me lavaré la cara. Es que la letra daba un poco de cáncer de culo. No la pensabas. Y bueno, después de ese grupo... Se ha grabado. Sí. Después de ese grupo empezamos con Overclass. Que ya era un grupo de nosotros tres. Llegó lejísimos el grupo, tan lejos que ni siquiera conseguimos un cantante. Sí, pero porque no queríamos que Alex cantara. Porque Alex no cantaba tan bien como ahora. A mí no me gustaba. A ver, yo reconozco que cantaba bastante mal. Pero si yo quería cantar... Claro, sí. Pero si es como, yo qué sé, el que no sabe... Tío, pero ahora dejamos a Nacho tocar la batería. Y ahí estás. No tiene ganas de querer conducir, ¿sabes? Es broma. Claro, lo que cambió de ese grupo fue que Nacho se puso a tocar la batería en vez del piano. Y bueno... Ah, que tú tocabas el piano... Claro. Claro, tocaba el piano. Hostia, ¿en serio? Sí. Sí. Vamos a probar... Es una de las cosas que aprendimos, ¿no? Pues sí. Pues empezamos con el grupo este. Nacho se puso a tocar la batería y... Yo con el teclado. Yo con el teclado. Que no pintaba nada porque era un grupo de pum y no tocaba nada. Pero... Estaba muy bien. Sí, la verdad es que lo sacamos... Pero Alex molaba porque hacía muy buenas canciones. Lo que pasa es que no sabíamos como cojones... Porque tú lo hacías... Sí, exacto. Yo hacía las canciones, os las daba y miraba. No. No, la verdad es que el grupo no tenía... Sabía que a mí iba a llegar. No, no tenía mucho futuro. No tenía mucho futuro. Porque buscábamos calentante como fuera y no nos entraba. Y en fin ya salió algo, ya salió algo de eso. Sí, estaba bien. O sea, a mí en realidad me gustaban justo el tiempo de tocar. Eso es la... Sí. La única canción. Y es montada que tenemos. La que tenemos montada. Claro. Sí. Que la podemos seguir tocando porque era casuales. Que si no, no podríamos seguir tocando. Queríamos robarle a una al otro compositor, pero decimos que era tu político hoy. Algún día lo haremos. Lo debemos preguntar. Y hacerlo. Si ves este vídeo queremos tu canción. Porque en total no la vas a usar tío. Este es el de Cardé, es un grupo de heavy metal. Como que no... No lo cuadra. No lo cuadra. Ya, mandanos un preview. Sí. Veas este vídeo porque lo sabes. Bueno, en caso el grupo se fue a tomar por el culo. Sí. Estuvimos muchos años en un limbo... Yo me metí en un grupo aún más gay que un madame. Parece difícil, pero me metí en un poco más gay. Con un cantante famoso. O tal. A la radio. Pero fue horrible. Una experiencia de la que hablaremos con vídeo. Si queréis. Ah, pero no ahora. Básicamente conocimos a un tío que era hijo de un famoso. Quería montar un grupo. Pero... Digamos que... Cantar no era sudón. No sabemos cuál era sudón porque no tenía prácticamente ninguno. Pero cantar, desde luego, no. Y... Y... Pues... Y ya está. Y nos volvió. Nos lo pasamos muy bien. Hicimos mucho chorro. Vamos a la radio. Debimos un par de conciertos y tal. Pero... No fue muy bien. No fue muy bien. Y... Tiempo después fuimos... Este señor y yo. A un campamento. Fue una mala idea. Porque llegamos el momento de... No. Mal idea. Al final molo. Al final molo. Pero llegamos el primer día. Era el momento de rock y náutica. Era para hacer suds. Y para tocar la guitarra. Para cantar. Lo que sea. Supuestamente era para gente de 18. Imaginábamos... Es que... Algo brutal. El rollo American Pie. Todo el día borracho. Y llegamos... Y tampoco. Y resulta que era el momento de padres e hijos. De... De padres e hijos. Pero no de hijos adolescentes. No, no, no. De hijos de 8 años. La mayoría. De 8 para abajo. Sí, de 8 para abajo. Encima. 8 eran los mayores. Sí, sí. Salvo los que nos juntamos así. Claro. Y luego había aparte de nosotros dos que estábamos ahí mirándose con cara de... Dios mío. Acabo de pasar. Había más gente como por ejemplo Mirel. Ahí conocíamos a Mirel. Sí. Y... Moló. Tocamos una canción. Sí. Dimos un concierto. Y en el concierto ese tocamos la de Jesus of Suburbia. De Green Day. Sí. Que era una canción tocha, ¿no? De 10 minutos y tal. Y salió demasiado bien para el poco tiempo que tuvimos para... Prepararla. Demasiado bien. Entonces... ¿Quién se llamaba? Un día. Dos horas. Dos horas. Y salió de puta madre. Y ya como que nos gustamos, ¿no? Todos. ¿Cómo no? Adiós. Y nada. Cuando volvimos a Madrid del campamento nos ocurrió coger a Miguel y hace otro grupo. Y como ya le sabe cantar bien, que además pilló bastante... No sé si pillaste la experiencia en el campamento. Antes, pero sí. Ayudo. Ayudo bastante. Pues también eso. Puede ser en el campamento también y tal. Y en el momento además aprendí a tocar el bajo. Más o menos. Sí. Y se pilló uno. En condiciones también, que es el que tocamos ahora. Tranquil, el que toca ahora. Y nada, pues así es como nació el grupo este. El problema de Jesus el Suburbia es que el batería, que era nuestro, que era mi padre. Sí. Le dijimos de repente en la encasquetamos la canción. Sí. Oye, ¿tocas con nosotros? Sí. Eh... No con otra nación. Tocas con nosotros. No con otra nación. No con otra nación. No con otra nación. Se ha tocado la batería. La batería. Sí. Me ha tocado. No es el grupo en el que he estado, ni mucho menos. Una vez dio un concierto, con una banda de música y tal por ahí, ensayamos un abrazo del concierto, llegamos del concierto, se embarracaron todos los músicos, pero no un poco, muy borrachos todos. Y en mitad del concierto, nosotros teníamos que parar la música y decir, no chicos compad no sé cuántos... Y los del pueblo, ¡ay, qué bien coño! Y nada, pues así fue como lo hace el grupo. Y ahora ya más personalmente hablamos cada uno así en orden de lo que hemos hecho. Ahí dice Miguel, que es el joven. ¿Qué soy yo? Venga, Rosana. Sí, pues yo y Miguel. Hola, Miguel. Llevo cinco años limpio. Y... Me encanta. Tengo 16 años, soy el más joven del grupo. Y empecé con esto de la música cuando empecé a escuchar lo que llamamos punk de patinete. Grupos como Green Day, Sound 41, All Time Low, etc. Wolling for Su. Y cuando vi vídeos de directos de estos grupos vi que a la vez que cantaban tocaban la guitarra, ¿no? Entonces quería hacer lo mismo. Entonces desempolvé una acústica feísima y del chino creo que era, de coreano. Y ya me vino la inspiración cuando me compré mi primera eléctrica, que era una épico. Y ahí es cuando ya empecé con acordes de pum, punteos, y ya estuve a partir de ahí dos horas finales. No se ha llevado solo mi puta vida. En 10 años de conservatorio. Y ya está. Sí. Vale. Pues a mí ya me conocéis, o sea, si no me conocierais malo. Pues soy Pedro y nada, empecé a tocar la guitarra hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que siempre me lo he tomado como un hobby. Entonces nunca le he dado demasiada importancia. Ahora ya, poco a poco le doy más importancia. Pero empezó mal. Y ahora gastamos 500 pavos en una mierda. Claro, por eso. No da importancia, me cago. Pues empecé así, como si fuera un hobby más. Y nada, pues llevo, ¿cuántos años? 8 años, 7 años, por ahí. La guitarra, por ahí anda la cosa. Y en mis 8 años llevo con la misma guitarra. O sea, no he cambiado. Pues con una Chris Bowen, la SG, y con ello he ido. Y es que no tengo más historia. Me he comprado un ukeleare también, ¿no? Y con ello toco también el ukeleare. Para ligar esta no viene el ukeleare. Y ya está. O sea, idea musical no tengo mucha, la verdad. O sea, yo leer un pentagrama no tengo ni idea para la guitarra. Pero con la tabla azura sí que me apaño. Y como tengo un buen oído relativo, como dice Alex, pues con eso, voy tirarlo. Pero vamos, que idea musical no tengo mucha. Hace muy bien para el rote. Sí. O sea, soy un guitarista, pero más músico. Entonces, bueno, así. Pero ahora está bien. Pero nos entendemos bien. Nos entendemos bien. Así que yo por mí ya está. De las gallas no se callan, empiezan a tocar chorradas y no todos... No, eso lo hacéis todos. Eso lo hacéis todos. Eso lo hacéis todos. No, Nacho, cuando se pone a tocar la cequilla, ahorita no se escuche nada. O sea, lo hacemos todos igual. Además, yo para la parapedora y además me bajo siempre. Así que te cagamos. Así que nada, ahí está. Y ahora vamos. Te toca. Bueno, yo soy Nacho, tengo 18 años. Ay, tengo 20. Bueno, yo. Eso me lo he dicho. Así que... Y nada, pues empecé a tocar el piano... Tío, no puedo salir desfollándome todo el piso. Me parece bien. Y empecé a tocar el piano hace, creo que 8 años. Y nada, pues empecé a escuchar música tipo rock, punk y metal, que es básicamente lo que escucho. Y claro, escucho punk, escucho indie, escucho dubstep, ¿no? Es que escucho todo realmente. Menos reggaeton y eso... Se pone pitbull para todos, ¿no? Sí, vamos, una cosa... Nada, pero vamos. Bueno, para desconectar el cerebro y dormir. Sí, totalmente. A ver, si lo haces más de 3 días seguidas, queda de rápido, perdón. Desplazarlo, borrarlo, eliminarlo... Y nada, hace prácticamente poco, cuando empecé con Overclass, fue mi primer grupo en el que todo lo hace. Y... No sé yo. Te hacía muy bien, ¿eh? Sí, sí. No, hombre, en este último año he mejorado bastante. Hombre, lo que decíamos antes en el ensayo, es mugodosito y tal, ¿no? Pero después me cago de la leche. Dice, no, es que esto no me sale. Y hacía... ¡Pum! 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 A ver, 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 y además, si, pero tú se acorde... Miguel, tú este punto... ¡Nacho! ¡Pum! Y haces... Y suena todo... Sí, a ver, lo que es componer, alés de componer y tal, pero al final le damos muchísimas variaciones. O sea, en eso es lo que yo me considero más útil. Sí, yo hago lo básico. No sé que es un solo, pero además, después le saco muchos apaños a las canciones y suelen quedar generalmente mejor. O sea, igual tú a mí me haces una quinta y no sé que es un solo, pero te puedo hacer un apaño en la canción y suena mucho mejor y meterle variaciones para que no suele siempre igual. y quede muy lineal. Esa cosa es lo que siento más útil. Al final es que cada uno le da su estilo. Claro. Esa mezcla es buena. Sí, espero que quede bien, ¿no? Claro, yo también. Tenemos una cara, tío. Sí, sí. Esa es la cara de Karoline. Y ya está. ¿Hacabas? Vale. Pues yo soy Alex y llevo con la música pues desde los 10, tengo 21 horas en los 11 años más o menos. Empecé con un instrumento muy roquero que es la Cuba. Todo el mundo, no sé si se abre lo que es, pero es un instrumento horrible. Es como un bajo, pero que son de bien. Sí, probablemente algún músico te mandaría por decir eso, pero bueno, sí. Yo no soy músico, soy guitarrista. Básicamente. Y nada, estuve con esos muchos años, acabé el grado medio el año pasado y tal. Y luego pues tocó un poco el piano, la guitarra, el ukelele, como Pedro. Me plagió. Sí, me gustó mucho. Es que era demasiado gris como para tocar el violín un poquillo y tal, pero bueno. Y pues sí me ha gustado cantar. Siempre he intentado cantar, creía que cantaba bien. Luego me di cuenta de que no. A pesar de la vida. El año pasado me pude escuchar grupos tipo desvian, super submarina y cosas así. Y aprendí bastante. Me parece que no, que son indie español, que es una mierda, pero cantan bastante bien. Y intentando evitar a los desvian, pues bueno. Aquí. Oye, no ríes, que es verdad, coño. No, no, que así eructo. No, no, que así eructo. No, no, que así eructo. Y además, te encanta bien. Es el ketchup. Es el loco de producto. Casi eso. Casi eso. Y nada, el bajo, que ya como he contado antes, llevo desde el verano tocando el bajo. Y bueno, tocando la guitarra, pues más o menos, si hay algún partista que me perdone. A ver, joder, poco a poco, ¿sabes? Sí, claro, más o menos. Profesionales no somos todavía. Ya más o menos iremos avanzando. Es más que viene yo. Sí, por ahí. Por ahí. Pero bueno, son muchos. Dan dos tiempos. O sea, ya poco a poco iremos sacando las canciones y cada vez serán mejores. Tenemos un poquito dentro de poco y todo. Vale, pues nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego. Tranquilo, tío. Tranquilo, ¿no? Bueno, chico, lo veremos en un rato. Un problema estándico. Jajajaja. 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 Jajajaja.